Yo nací en el pintoresco Yo nací en el pintoresco Pueblo del Ares en donde Nuestro cafetal se esconde Bajo el monte queda fresco De corazón le agradezco Al pueblo que me permite Que yo le cante ordecite Al terduño borinqueño Porque de jíbano isleño La mancha no hay quien me quite La mancha no hay quien me quite Olé, 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 olé Olé, 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 olé Puedo viajar a Inglaterra Puedo viajar a Inglaterra España, Alemania, Urducia Y sería una mala astucia Si allá llegara esta tierra Y si en un frente de guerra Estoy No habrá quien evite Que yo levante Que yo levante y agite Mi bandera o distintivo Si de jíbano agresivo La mancha no hay quien me quite La mancha no hay quien me quite Hice lo Maribel Hice lo Maribel La mancha no hay quien me quite Que yo le cante Que yo le cante Y si en un frente Que yo le cante Que yo le cante Había lo Maribel Yo le cante Y si vienen con el tranquilo Ya llena Questa y le cante Bueno, mi bandera Questa la hatla Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.